7. Usos del cloro en el hogar que seguro desconoce El cloro o la lejía es un producto infaltable en el hogar que hace maravilla en la limpieza de tu casa por ser un poderoso desinfectante y además tiene uso sorprendente que una vez que lo descubra lo empleará para infinidad de funciones. 1. Desinfecta los utensilios de madera Si se te cayó al suelo la cuchara de madera con la que cocinas o la encuentras guardada en un cajón donde lleva mucho tiempo no tienes por qué preocuparte, llena el fregadero de agua caliente y coloca una porción de cloro sumerle allí los utensilios de madera que desea desinfectar y al cabo de una hora vacía completamente lávalo con detergente como de costumbre y si desea que el potente olor a cloro se efume remoja en agua limpia y déjalo actuar durante otros 15 minutos Número 2. Elimina la mala hierba Esos rastros de maleza que aparecen en tu jardín e incluso en matero cuando los arranca tienden a volverla a salir El truco consiste en bañarlo completamente con cloro concentrado y luego quitarlo de raíz verás como no volverá a nacer ya que está atacando directamente la tierra de donde crece Número 3. Desaparece los criaderos de insectos Como es bien sabido los mosquitos se procrean en agua estancada para mantener la salubridad en tu casa y en las zonas aledañas coloca cloro en donde vea agua estancada y verás como hasta las larvas se mueren esto especialmente útil en áreas donde se propagan epidemias como el dengue y la chikungunya entre otras Número 4. Alarga la vida de tus flores Coloca cloro en el agua del recipiente donde tiene esas flores que armonizan y decoran tu hogar hará que se conserven por más tiempo La razón, el cloro mata las bacterias que se proliferan en el agua y le permiten a las especies vegetales extender su duración Eso sí, recuerda que la cantidad de cloro debe ser mínima 3 gotas por cada litro de agua será más que suficiente Número 5. Combate los hongos Estos rincones de la casa, súper húmedo, donde se forma el dañino mojo Una especie de hongo que provoca alergia respiratoria en los niños y en los adultos Lo puede limpiar directamente Primero, restriega lo suficiente con un cepillo de seda gruesa y agua caliente Esparce cloro diluido en agua y déjalo actuar durante 15 minutos Enjágualo con agua limpia y una esponja Te recomiendo que uses guante en este y cualquier otro procedimiento que emplee cloro o sustancia concentrada Número 6. Purifica los cristales Nada como tomar en un vaso que luzca pulcro La mejor manera de lograrlo es sumergir tu vajilla de vidrio o cristal en agua caliente con cloro Y dejarlo actuar durante 15 minutos Lávalo bien y notará la purificación y la limpieza Número 7. Blanquea porcelana Así como el cloro, deja tus cristales relucientes Lo mismo hace con la porcelana Y no hablo solamente de tu vajilla También del inodoro y el del lavamanos Y no hablo solamente de tu vajilla Y no hablo solamente de tu vajilla Y no hablo solamente de tu vajilla